ok hello, ok, espero que no se hayan ido vamos a hacerle tiempo la ley que fuerte estaban haciendo las disculpas pero ahorita está cayendo una fuerte lluvia y creo que eso es lo que está afectado sin embargo pues espero que podamos terminar la clase lo voy a hacer desde mi móvil solo que alguien me va a ayudar compartiendo ahí la presento bueno, vamos a continuar ok, so the topic was the degree of adjectives right, the degree of adjectives muy bien so as I was telling you the adjectives are those in which are those words that describe a noun can be place, animal, thing, thoughts, feelings, etc ok, well, and today we're going to go over the comparative vamos a ir a la forma comparativa comparative remember the comparative is totally different with the superlative in the comparative we compare only two things only two things in the superlative we compare one thing between or among other ok, le sacamos una habilidad o una descripción o un adjetivo de un grupo y en el comparativo únicamente son dos elementos ok, for example primero tenemos que recordar que los adjetivos se pueden dividir en sílabas ok, sonidos de vocal sonidos de vocal puede ser que en inglés un sonido o una vocal no suene entonces ya se va eliminando ok, so if we have a short adjective si tenemos un adjetivo corto for example old short long fast in those cases what we have to do is to add er vamos a agregar er er ok er for example old the comparative it is older older ok short short older past 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 or father dan or none ok remember dan no se le olvide colocar la palabra dan después de la forma comparativa ok for example joao is older dan tiago joao is older dan tiago ok 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 también que pasa si el adjetivo es termina con y 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 ok si el adjetivo es corto si el adjetivo es corto y termina en y hay una consonante vamos a eliminar la y y agregar i e r por ejemplo crazy tracer dan tracer dan happy happier dan happier dan ok happier dan good ok those are the examples son los ejemplos let's continue ok estamos claro en la forma comparativa de adjetivos cortos yes yes good good ok ok también tenemos la regla que dice que en ciertos adjetivos vamos a duplicar la última consonante pero cuál es esa regla what is that rule ok for example if we have those adjectives the cbc consonant vowel consonant ok tiene que cumplir exactamente a piedra letra la regla consonante vocal consonante ok únicamente thin de flaco thin t-h-i-n thin esa sí se duplica la la n pero porque la h es muda en inglés thin thinner ok well but anyways for example b cumple ¿verdad? ok it has consonant vowel consonant so we we double the last consonant for example big bigger than do you remember some more cbc adjective recuerda mas adjetivos similar to big what i'm sorry i'm sorry fat 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 what else fat also red ok recordemos que red es un color pero aparte de un color puede ser un adjetivo ya que describe puede escribir ok red r-e-d r-e-d b-e-d so in that case we double the d ok red this okay what else fat fatter big bigger sara Ok, por ejemplo As I was telling you Adjective ending in Y Change Changes to IER Por ejemplo, pretty Prettier Ok, estamos claros con los CBC y los adjetivos que terminan en Y Yes, we clear Excellent For example, Carol is prettier Than Susan Carol is prettier than Susan Ok, si el adjetivo Es con más de tres sílabas Sílabas de consonante Ok, sonido de vocal En ese caso vamos a Vamos a anteponer la palabra More Y después vamos a poner La palabra than Y decimos More beautiful than More expensive than More dangerous More interesting than More gorgeous than En cuestión Estos adjetivos tienen que ser Un poquito largos Ok, ya no vamos a agregar EER al final Ok, so one more time Let's recap the info Vamos a recapitular Recap Ok, if the adjective is short What do we have to do? If the adjective Is short Shorter Done I'm sorry Shorter Done Ok, we add EER, right? If the adjective Ends up in Y And if it is short Si el adjetivo es corto Y termina en Y What do we have to do? We add And change The Letter And Add I-N-G Ok We change to I-E-R Ok And if the adjective Has more than More than Three syllables For example Beautiful More More And Adjective And Done I'm sorry? More Add More And Done Excellent More The adjective End Done Ok Well También tenemos Adjetivos Irregulares Es decir Que estos 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 adjetivos Irregulares Son los que no se le aplica Ninguna regla Que únicamente Hay que aprendérselo Y que van a cambiar Su totalidad A la hora de Colocarlos en Superlativo Por ejemplo El comparativo De Bad Malo Bad Worse 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 El comparativo De Bueno Better Better Very good Muy bien Better Ok Now We're going to Practice De Superlare De De Comparare Hold on Hold on Ok The blue car Is Faster 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 The jacket Is More expensive More expensive More expensive The room is More colorful Teacher tengo problemas Con la señal No se preocupe Ok The room is More colorful Than More Colorful Ok The blue whale Is Heavier 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 Than Dolphin A tiger A tiger Stronger 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 Than a cat Playing chess Is More Interesting More interesting Interesting Usain Bolt Is Faster 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 Than me Obviously Right He's the fastest Man Well he was The fastest Name Spain Is Bigger 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 Than Andorra Canada Older Older Than Spain And Then Sublar To Skin Is More Dangerous More Dangerous And The last One Math Is More Difficult More Difficult Excellent Excellent Very Good Ok Les voy a Compartir Un ejercicio Cuando Finalicen Que me Comparten El resultado Por favor Ok 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 when you finish let me know please ok 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 Gracias. Gracias. Okay. Did you finish? Cuando finalicen, me dejen saber, por favor. No hay otro. 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 Thank you. Okay, here we go. He's more attractive than his brother. Okay, she's more attractive than his brother. We are... We are... Kinder. Kinder. Than Luis. My mother... My mother is... My mother is... Her sister. Her sister. Okay, I... I... I am... I am... More... More serious... Than... Okay, but that is another teacher. Okay, but that is another teacher. Not this teacher. Yes. Okay. My... My... My friends... My friends are... Are... Tonier than me. Tonier than me. Tonier than me. I am... Emma. Emma is... Kinder... My... Is... Kinder... 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 Than her brother. My... My grand... That is... My sister. My grand... My... My grand. I am... I am... It's... It's... You... It's... Older... Than my... 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 Is older than my... My mother. My... 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 No. My father... excelente ok con este ejercicio ok y vamos a continuar practicando ok la forma comparativa y su bueno únicamente la forma comparativa de comparar y por reina ok i'm gonna i'm going to share with you the the link let me know if you can open it please ok here we go vamos a practicar ok oh hello 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 how are you my father you fine I'm very tired estoy en clase porque Dios es grande estoy en clase porque Dios es grande le digo yo creo que el otro nivel ya no lo voy a hacer y le creo sí es que vamos a empezar el movimiento de los libros otra vez sí de hecho esto ya viene de revisarlos al espacio y no sí tienes razón ya viene la temporada algo de movimiento en todo sentido sí no son dos plantas que hay que llenar de líquido demasiado ah sí creo que nunca les mandé las fotos ¿verdad? no cuando hicimos el primer movimiento no 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 hello 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 comenzamos comenzamos eh en esa tengo duda si el adjetivo es new es new 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 yo creo que new 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 lo hoy estamos así lo vamos ah proyectamos si puede proyectar tu pie desde que celular estoy pero ver pero ver ahí yes la primera cual era la primera cual era es newer es pero no te voy a poner el tango sí no no porque solo es consonante vocal consonante acuérdese ese solo es consonante consonante vocal no no pero se para para agregarle la doble ay sí olvídelo no he hecho una y aquí siempre le agrego el tango a cada uno no no tiene que no todo la palabra solo es la me van por izquierda aquí cuál es en cuál la cinco es smaller smaller no la el new la comparativa es newer nada más newer como para el las cinco es smaller eso es no no y esta es perdón 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 me bajas de words perdón y esta es words words así sí, así le paso la E ¿cuál? la E no, words words ¿cuál? ¿pás? 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 ¿y fin? es tiner tiner con dos n pretty así es precie precie y esta es slower este es more más verde nada más sí, more exiting también more ¿cuál? ¿páter? 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 con dos tecres más 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 la Larger. Four. Así sería. ¿En cuál? More intelligence. More intelligence. Cards are... ¿Y en estas? Ah, fue tan abajo, no había ligado. Sí, fue tan esta. No puedo porque no tengo WhatsApp en la computadora. Ah, vale. Aquí está el teacher, le tenemos que poner Dan. Yes. Ah, pues sí, a todas les tienen que poner. Gracias compañera. Y ese, y ese new, estaba buscándolo yo y no se, no se... Ajá, newer, pero la última consonante no se duplica por qué, Ticha. En ese caso no, fíjese. No me pregunto por qué, pero así es. Ok. El inglés es... Es de los irregulares. Sí, debe ser irregular. Ok. No me apara... Sí, no apara... Larré. Día... No sé... No sé... ya Miss, estaba chequeando y no se le agrega el Dan ah ok ya casi termino a todos I'm sorry, I'm sorry los tres me hacían falta por lo menos ya saben como escribir Dan varias veces sí, es una plana que me puso el tichero I'm sorry I'm sorry ¿Cómo puedo hacer la letra más pequeña no se puede ya está así establecida ¿Quién estuvo? Siguiente Cars are faster than bicycle Javier 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 ¿Así? Sí ¿Qué hice? Me pone nervioso Karen lo pone nervioso Val Worse Worse Que lo puedo regañar dice Por eso por eso lo pone nervioso Sí, peligroso Y la que regaña ¿verdad? Hola, hola Májame Rosy Ella es la pleitista Más conmigo No hombre Y aquí Ni la cara Les he podido dar El Inter Me está fallando mucho Así estamos todos Rosy Que está lloviendo Está verdad Compañera ¿Cómo va? Hire ¿Va a pegar usted? Pues sí Como usted diciendo Compañera ¿Cómo va? Está bueno Tal vez Un poquito más Mi voz ¿Se me escuchan? Porque él es jefe Entonces él cree que todos Estamos aquí Así como ya Con lo mismo Maldito Sí Sí Así No Con la T al final Quítale la E Faster 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 Quiero ver Faster Faster ¿Y aquí? Sí Faster Faster Sí Ahí Este Señor Elizabeth Ahí en En la En la Octava Es Faster Así como Está escrito ¿Cómo? No lo entiendo ¿Cómo? Está correcto Dice Faster Faster No es Faster Faster ¿Cómo? ¿Cómo? Me equivoco Teacher Ahí Creo Que aquí Es Tiner Dan Creo No sé Sí Dice ¿No? No sé No sé ¿No? 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 No sé Hola, teacher. ¿Vamos bien o no, teacher? Veamos. Newer, longer, more expensive, bigger. ¿La cinco no la veo? No, la cinco quiero ver. ¿Qué gemizo? Ahí está, a ver. Sí, smaller, best, worst, faster. Thinner va con doble N. Thin, T-H-I-N-N. Espérame. Ahí está, ve. Ahí está. Exactly. ¿Y thinner, Dan? Slower. Teacher, solo thinner, Dan. Thinner, sí, en el Dan. En el Dan, o solo así. Thinner, thinner, así. Ok. Prettier. Dijo, ¿cuál es la que dijo? Longer, ¿longer? Longer, en la tres, en la once le ha puesto el incorrecto mismo. Le ha puesto el opuesto. Sí, es que las estábamos haciendo mal, pichas. Slower. It's slower. Ah, sí, ¿verdad? It's slower. Sin la E, vea. Sin la... No, así va bien. Slower, con la E. Con la E. Ah, vale. Exciting, more exciting. Ajá, aquí está. More beautiful. Se le esconde. Se le esconde. Aquí está. Tres, teacher. Anytime. Va a ir comparativo de FAT. Comparativo es FADER. FADER, FADER o FADER? FADER. Carlos, ayúdenme a buscar una. ¿Qué se hizo, Carlos? Dejó. Es FADER, con doble T-E-R. Ajá, ahí está, ya. Ah, ok. La de Clint Booth. Clint Booth. ¿Cuál? Clint... 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 ¿Ah, sí? Quiero ver. Sí. Y esta, la de... La 10 y 6, teacher. Es more handsome o solo handsome. Sería more handsome, ahí. More. Sí, porque el teacher no me hace caso. Me deja en ignoración. More handsome. Que terminen. Tiene más de dos silas. Una sila. Sí, la de... Sería younger. Younger. Otra sala. Lico. Ok. No hay problema. Ahorita le voy a buscar el link y se lo voy a mandar. Por favor. Sí, el último que está trabajando de los... Ajá. Activity. Escribe los comparativos. Vaya. Copia. Vaya, niña, Clarice. Ahí se lo dejo en el chat. Gracias. Muchas gracias. ahí en el chat por favor de whatsapp para poderlo practicar no es que no en este dispositivo yo no tengo ok ok sí porque me había quedado en el bat que se puede saber que tengo entendido que el comparativo no gracias es decir lo voy a buscar no le digo que tengo teníamos una duda con los otros compañeros y que estábamos en bat pero el comparativo de bat era bors ok bueno how was the exercise si pueden enviarlo al grupo de whatsapp para poder ver los resultados me gustaría mucho pero así um for example we have the first one comparado of new new work long longer more expensive bigger with double g smaller better worse faster thinner con doble n prettier slower more beautiful more exciting father with double t cleaner more handsome younger larger taller and more intelligent y tenemos a faster heavier worse higher longer colder more difficult younger shorter and better ok well right now i need to take the attendance list vamos a tomar la asistencia en esta noche comenzamos con vamos a activar las cámaras por favor ok eh carlos alfredo reyes hernández sotelo maribel ramos ok calderón de lópez present teacher thank you alvarado de benavides present teacher lópez gonzález present teacher excellent eh rugamas melar present good junes mineros junes mineros ok santana gonzález ok santana gonzález tobar ayala herrera lucha present teacher alvarado mejilla present mejilla hueso present teacher león ribera present teacher pastaneda velasco romero 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 ayala present teacher hernández rocibel present teacher jencio jencio arébano molina de garcia present lópez de cabrera present excel excel ok well in this class we have been studying the adjective what an adjective is the noun the position of the adjective the comparative and the five rules when the adjective is short when the adjective ends up in y with the cvc the irregular and adjective with more than three syllables ok and also we practice different exercises ok tomorrow if we have time we're going to go over the superlative and we're going to study the man ok let's stop right here with the class thank you very much for your participation through all the class I appreciate your help and your attendance see you tomorrow in the same channel by the same time ok good night and god bless you bye bye good night good night church good night bye